Para este sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021 está la perspectiva climática para el territorio nacional. Tendremos áreas con niebla en las primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y húmedo, lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche en las regiones del norte hacia el centro del país. Esto incluye la ciudad capital. En la meseta central que incluye la ciudad capital habrán áreas con niebla en primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con parcialmente nublado, ambiente cálido y húmedo, lloviznas y lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, viento norte ligero a moderado, temperaturas máximas en ciudad capital de 25 a 27 grados, altiplano central y occidental de 21 a 23 grados. En la región del Pacífico tendremos nublados parciales alternando con poca nubosidad, un ambiente cálido y húmedo, incremento y desarrollo de nubosidad se llevará a cabo en horas de la tarde y noche, esto generará lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica, las temperaturas podrían oscilar entre 33 a 35 grados la máxima. En la región norte que incluye el departamento de Petén habrán áreas con niebla en primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con parcialmente nublado, lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, viento noroeste ligero, temperaturas máximas de 32 a 34 grados. Alta Verapaz, Caribe y Franja Atraversal del Norte tendremos niebla en las primeras horas de la mañana, nublados parciales, lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde o noche. Las temperaturas máximas en Alta Verapaz podrían oscilar entre 25 a 27 grados y en la región Caribe entre 32 a 34 grados. En la región del Motagua y Valles del Oriente habrán áreas con niebla en primeras horas de la mañana, poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo. Incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde generan lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica, viento nordeste ligero a moderado, temperaturas máximas de 34 a 36 grados. Las lluvias pronosticadas para este fin de semana se asocian al acercamiento de un frente frío débil al norte de la península de Yucatán. También como el choque de masas en altura, estos pueden estar generando tormentas locales severas en los lugares altos y también tendremos el paso de una onda del este. Las lluvias pronosticadas para este fin de semana podrían persistir hasta finales de la próxima semana. Siguete informando a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Insibume GT, Facebook y TikTok como Insibume a través de nuestros grupos informativos vía WhatsApp al 3170-4200. Descarga nuestra app Mi Clima GT o llámanos al 1594. Recuerda, somos Insibume, prevención para una mejor nación. Insibume, prevención para una mejor nación.